Sabor Sónimo Sabor Sónimo Conociste el amor Y para gente de San Pedro de Caraballo Con sabor Te prometido que me quedo olvidada Como es querido Así me dejaras Solo querido Así me dejaras Sabiendo que mañana Dirás como yo Allá me ganaré Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor Para Maraí Y Sánit Con ese bariño Para mi Seguimos Seguimos Entonces bueno Bueno Sablosura Para la gente De San Pedro De Caraballo Para la avenida Los ingenieros Para todos los vecinos Invitamos a todos los vecinos Por favor Acercarse por favor Estamos de cumpleaños Hoy votamos La casa por la ventana Hoy Fran se viene Para la familia Romero Con mucho cariño Con mucho cariño Para la familia La gente De ventanilla Eso Con mucho cariño Con mucho cariño Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor No se olvide No se olvide No se olvide No se olvide Primer amor 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 No se olvide 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 Primero amor Primer amor, primer amor No se olvide, amor No se olvide, amor Primer amor, primer amor Primer amor No se olvide, amor No se olvide, amor Gracias por ver el video